Bueno, seguimos con las grabaciones, como les decía antes, hay grabaciones que vienen mal grabadas y si no tienen potes de control de tono ni nada, no van a poder corregirlas un poco, ¿no? Hay grabaciones que salen muy digitales, yo a mis bafes, bueno, tengo puestos siempre los capacités de buena calidad que amortigua, pero así todo, de grabaciones que son tan malas. Después otra cosa que van a notar es que cuando suban el agudo, se va a poner muy metálico el sonido, ¿me entienden? No es un agudo normal, quiere decir que la grabación es mala, ¿no? Bueno, hay muchos casos, ya les dije, hip hop, David Bowie, hay muchos casos, YouTube, muchos grupos, las grabaciones eran muy malas en los 90, muchas, muchas. Sobre todo en la serie que empezó a partir de los años 90-91, aún los importados también. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Roxy Music, Avalon, Avalon. Armamos una configuración audiófila, para los que nos hinchan un poquito las pelotas, pero bueno. Mis amigos también me lo hacen, quieren que ponga también música. Mucha naturalidad la voz. Justamente de Brian Ferry, es un tipo que graba bien. Ahí. Mucha comunicación, en emoción, con esa conversación, de una noción. Avalon. 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 There's a picture taking Every moment And her destination You don't know where I'm alone There's a picture in the sky There's a picture in the sky There's a picture in the sky Si es que tienes Por ejemplo Es que tienes que hacer Pero te has me dancing En la Cierta En la Cierta No, no, no Es que no En la casa No, no, no No me gustas No me gustas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.